Y tenemos por aquí una batalla que se anunció ayer, que es Estelarix contra Zaina. Batalla curiosa. Batalla curiosa de cojones. Dos cosas. La primera, creo que Zaina actualmente es uno de los competidores más difíciles de ganar en Argentina. Creo que tiene una constancia competitiva y un nivel muy duro. ¿No? Larix viene en estado de gracia. Es favorito para la batalla. No voy a decir que no. Va con el... Va con el... ¡Hijo de puta! Va con la chaqueta del Madrid. La madre que lo parió. No me había fijado. Va con la chaqueta del Madrid del sinvergüenza, hermano. La madre que lo parió. ¿Ya? Ni se oculta. Ya ni se oculta el merengue de los cojones, tío. Cago en Dios, tío. Pues de eso, coño. Me parece una batalla en la que Larix es muy favorito. Tremendamente favorito. Creo que le va a dar mucha pelea a Zaina, pero creo que en un formato FMS, en una batalla natural en un formato FMS, lo más probable es que gane. Dijo el papá de Mecha que había algún problema con el tema de la supremacía en sí. Recordad que Larix compite, si no voy errado, el día 26 en Perú, en supremacía internacional. Entonces tendrá que estar en Argentina el 27. O sea, no va a dormir. No va a dormir y eso le pasa por madridista. No va a dormir porque es un madridista, loco. Y eso pues le puede dar más ventaja a Zaina, evidentemente. Vamos a ver qué ocurre, tío. Creo que es favorito Larix. Hay otra cosa, algo que he comentado varias veces, el tema del récord de Ben. Bueno, si Larix gana esta batalla, igualaría a la marca. O sea, ahí estaría a la par que Benet, ¿no? Compartirían récord. Y si gana una más, ya lo superaría. El récord de debutante ha ascendido con más victorias seguidas. Recordemos que Benet perdió con Zasko Master en la jornada 6 de la temporada 3 de FMS. Creo que Zaina es un tío que a nivel de formato, formato puro, puede hasta llegar a empatarle la batalla antes de los libres y el 4x4 a Larix. Pero Larix en libres y 4x4 es muy superior, tío. Así que nada, yo creo que Larix es favorito, todo y lo de supremacía. Y va a estar divertida la batalla, tío. Más que nada es superior por el tema de que los minutos libres y 4x4 lo veo netamente superior a Zaina. Pero bueno, no es lo mismo. O sea, si esta batalla te la ponen el primer día, o sea, la primera jornada de FMS Argentina, probablemente hubieras dicho, guau, paliza de Larix. Pero, ojo, Zaina ha hecho un push de nivel muy fuerte, tío.